saludos visitantes de chaleweb.com soy daniel reyes y en esta ocasión les doy la más cordial de las bienvenidas a esto que es el show de chaleweb hoy que es un día lunes 29 de mayo del año 2023 son las 7 de la tarde con 43 minutos aquí en la ciudad de tijuana baja california méxico hoy aquí en el show de chaleweb les traigo este pequeño vídeo esta pequeña convevencia porque vamos a chupar ya saben que aquí chúpale porque se aguada chúpale pichón chúpale como nieve déjame en los comentarios que otro chúpale te sabes chúpales famosos en méxico para describir la acción de beber una bebida relajante sabrosa deliciosa suculeta tengo por aquí está la herramienta si así es como vieron ahí en la miniatura en el título y en la descripción de este vídeo hoy toca la beber ecua sí 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 hoy estamos a beber una botella de vino tinto aquí la tengo acabo de sacar del refrigerador por eso es que está así sudorocita fría fresca como pata de albañil mira como si fuera una caguama la saqué del refrigerador no hay la parte de abajo el refrigerador de la marca don simón una selección tempranillo vino de castilla vino tinto de castilla y ahí dice un vino selecto importado de españa aquí tiene el el sticker la calcamonía la pegatina del sat que paga impuestos porque es producto importado acá atrás pues trae una larga historia que trae cualquier vino español que aquí es donde dice que es vino de castilla etcétera no que selección tempranillo les llaman selección tempranillo porque aquí trae un sello de no sé qué se le llama sello este selección tempranillo porque es la cosecha temprana son las primeras uvas que avienta la mata el palo el árbol la enredadera la beat el número o como le llamen en su país vamos a abrirlo y bueno hoy quise hacer este vídeo la verdad ni lo iba a hacer pero de hecho lo iba a hacer desde ayer pero como ayer andaba bien enfiestado y este y andaba ocupado trabajando también y este me estaba echando una botella de tequila entonces ya dije ay vino para que mejor lo hago mañana o sea hoy y pues quise hacer este videito para disfrutar un vinito después de haber comido ah he comido tortas de de jamón de jamón jamón normal de la marca Rosarito un buen jamón son las clásicas tortas del chavo del 8 este no hombre quería hacer este vídeo para platicarles para platicarles el chisme el mitote el argüende el bochinche de lo que ha estado pasando aquí en el canal del show de chalet web como ya dije antes y les vuelvo a repetir hoy es lunes 29 de mayo del año 2023 7 de la tarde con 47 minutos tiempo de la ciudad de Tijuana, Baja California, México yujuuu este si esta tempranillo eh este casi no pinto ese si que esta tempranilla la botella este si hombre hay muchas cosas que platicarles de lo que ha estado pasando aquí en el pues pues mas que nada dentro de lo que es el canal de youtube y ya esta chueca la punta mira pero bueno mas chueco están algunos de ustedes ya andan caminando este si hombre han estado pasando algunas cosas que pues si como que me preocupan eh y que están haciendo que yo cambie radicalmente la producción el contenido el contenido que que estoy generando aquí en los canales ya están cambiando muchas cosas una de las cosas es que hay menos producción de video si se fijan en mis canales que son cuatro ahí los pueden ver en shaneweb.com ahí están los cuatro van a ver que hay menos cantidad de video mucho mucha menos cantidad que que antes y bueno esas son las nuevas normativas que ha tomado la nueva administración de youtube y mientras eso esté así que supongo que será una temporada corta pues yo bajaré la producción no y pues bueno que les puedo decir que ya después que pase esto esta racha unos tres cuatro meses pues ya continuaremos si es que es posible a ver ay a pura madacina huele bien rico este saluta ahí está, está nuevo está tierro, está fresco como que es recién embotellado ven por aquí debe decir la fecha ah si mira dice que es de junio o julio creo que es del año pasado no lo sé pero aquí vamos vinito tinto selección tempranicio a la marca Don Simón vino de Castilla ahí se me pasó la mano pero se me pasó la espumita que le sale era la espumosita ahí se ve el golpe de alcohol ahí como se va trepando ahí por las paredes de la copa ahí se ve trae buen golpe de alcohol el aroma está bien pasable me acordé de un jaripeo o sea si me dio el aroma es que hace muchos años a mi me invitaron como una tipo expo feria y se llevó a cabo un jaripeo si saben que es un jaripeo no bueno es como una exhibición de ganado toros vacas caballos las diferentes ranchos las diferentes ganaderías exhiben ahí sus mejores ejemplares ya sea para venta o para ganar prestigio no dentro de la ganadería local y y claro hay eventos como jaripeos personas que se suben arriba de los toros caballos bailarines dancers charros charrería comida muchas cosas una festividad mexicana ancestral tradicional y por ahí también había una una casa vinicultora o sea una compañía que hace vinos que pues que no sé que hacía ahí pero entre otras cosas vendía vinos y andaba pues dando no muestras dentro de lo que es ahí la la expo y me acuerdo que a mí me invitaron me dieron como un vasito así una copita de vino ya me acordé quiere una copa como esta bueno este es de cristal pero me dieron una de plástico así media media tosca pero al final copa de plástico me la llenaron así salía idéntico el sabor yo creo que también ha de haber sido alguna selección tempranillo vino tierno que rico está me trajo buenos recuerdos de cuando andaba yo allá de joven eso era cuando yo estaba jovencito o yo en mis en mis tiempos de de adolescente mmm que rico caballos que rico esta de la copa queda así como empañada de lo frío que esta el vino jajajajajajajaja y le esta transpirando la copita ahí empañada de lo frio que esta no es que este muy frio sino esta fresco esta en su punto unos Que será 10 grados entero o menos mmm Delicioso Simplemente delicioso Huele así A vino sabrezo Que bien Nada más quise hacer este video Mandarle saludos A toda la comanchada Que se la estén pasando bien Cuídense mucho Disfruten su tiempo libre Salgan a pasear Váyanse de vacaciones A visitar a los amigos A la familia Coman bien Lo que se les antoje Y cuando no se les antoje nada Aliméntense sanamente Coman frutas Y verduras Moderadamente Salgan a caminar No estén ahí sentados Como yo Salgan a caminar Hacer algún deporte Ejercicio Algo Saluda También quería avisarles Mediante este video Y otros que iré sacando De que ya voy a estar generando Más contenido Mío Exclusivo Para las personas Que igual Le dan seguimiento A mis videos Pues ya me van a estar viendo Más Voy a estar generando Algún tipo de noticias De última hora Voy a estar dando Pláticas Motivacionales Educativas También Porque también voy a tener Algunos tutoriales De diseño gráfico Y Linux Algunos gameplays Para divertirnos Unos videojuegos Para estar ahí Chusqueando Con toda la comanchada En las diferentes Plataformas gamers Y saluda Wow Que rico vino tierno Tiernito Por ahí tengo unos quesos A rato los voy a traer Y me voy a hacer una botana De quesos Camarones también De cambas Ya me hacía falta Mi vinito Mi vinito tinto En New York New York New York Déjenme sus comentarios Que temas quieren que aborden Si tienes una persona Que está interesada En venir aquí a platicar A chusquear Son todos bienvenidos Hay debates Se arman también debates En Discord Ese tipo de debates O tertulias Ya no los estoy subiendo A YouTube Porque me las censuran Debido pues ya saben En un debate Siempre se acaloran Los ánimos Y luego algunos Ahí terminan Hasta mentándose La madre Y luego se agreden Y luego se agreden Ya saben Y comienza la pelea Y YouTube Pues no quiere eso En su plataforma Así es que pues No subo ese tipo De contenidos Pero si Ahí tenemos el servidor En Discord Shaleweb.com Diagonal Discord De hecho en Shaleweb.com Ustedes se meten Ahí está el Discord Ahí integrado Para que participen De manera automática Ahí los envían Salud Ay que rico está Quiero más Y luego está bien fríecito Bien fríecito Perfume de Gardenia Tiene tu boca Perfume de Gardenia De Gardenia De Enias De Enias Tu boca Aquí voy a dejar esto Aquí voy a dejar mi copita Y bueno Yo le voy a seguir Aquí Bisteando Bebiendo Echándole ganas Hoy es lunes Como dije antes Un lunes De inicio De semana Lunes de Pues de trabajo De trabajar Arduamente Y eso es lo que voy A estar haciendo Está bien bueno Salud Bueno Yo voy a seguir Bebiendo mi vino Y trabajando Un rato Me despido Hasta aquí el video Me despido No sin antes Invitarlos A que por favor Por favor Suscríbanse La campanita de notificaciones Yo no Y yo de esa forma Pueda continuar Trayéndoles Este tipo De contenidos Dudas Sugerencias Allá abajo Está la cajetilla De comentarios Para que ustedes Libremente Se expresen Yo después Paso Reviso Y les respondo Nos vemos En el siguiente video Saluda Hasta luego Priscos Priscos Propor Priscos Platicas Priscos Priscos